apreciado profesor bienvenido a este vídeo tutorial en donde conoceremos los nuevos tipos de pregunta que nos permite la actualización a moodle versión 3.3 en la parte superior derecha encontramos el menú para activar edición que antes era de color verde damos clic en activar edición y una vez se active damos clic en más opciones allí encontraremos banco de preguntas vamos a crear nuestra categoría una vez creada la categoría podemos dirigirnos a la sección de preguntas y allí vamos a colocar nuestras preguntas entonces vamos a dar clic en crear una nueva pregunta y vamos a encontrar en la parte izquierda las opciones que ya conocemos opción múltiple falso verdadero respuesta corta entre otros y en la parte derecha la descripción de cada una de estas preguntas vamos a fijarnos en arrastrar y soltar dentro del texto arrastrar y soltar marcadores y arrastrar y soltar sobre imagen las cuales funcionan de manera muy similar por ejemplo en arrastrar y soltar dentro del texto vamos a crear una pregunta por ejemplo los colores de la bandera de colombia son amarillo y dejamos el espacio para que el estudiante coloque la respuesta correcta en la parte inferior vamos a encontrar las opciones allí vamos a colocar las respuestas correctas y las respuestas incorrectas una vez tenemos nuestras opciones vamos a dar clic en barajar para que así cada vez que ingrese el estudiante le aparezca en desorden estas opciones regresamos al texto de la pregunta vamos a abrir doble corchete y vamos a visualizar que azul en la opción 1 como respuesta correcta y rojo en la opción 5 cerramos corchetes y damos clic en guardar cambios una vez creada nuestra pregunta podemos visualizarla y así tal cual la va a ver el estudiante los colores de la bandera de colombia son amarillo azul y rojo también tenemos previamente ya creadas las preguntas que nos permiten utilizar imagen por ejemplo esta imagen y el estudiante debe arrastrar al espacio correcto cada uno de los conceptos esta creación de preguntas las podemos ver en la descripción de cada una de las preguntas simplemente debemos seguir el paso a paso que nos indica la plataforma para crear nuestras preguntas exitosamente esta es una de las nuevas actualizaciones de moodle en la versión 3.3 damos clic en desactivar edición y ya regresamos nuevamente al curso en otro vídeo tutorial podemos conocer cómo crear un cuestionario y cómo traer las preguntas al cuestionario desde el banco de preguntas gracias